Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a explicar otra vez operaciones con radicales, pero parte 2, un poco más complicadas. Así que venga, empezamos. Venga chicos, vamos a empezar. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer, este es de potencias, pero vamos a hacerlo, vamos a ir viendo cómo se hacen estas cosas. Primero, nos fijamos. ¿En qué nos tenemos que fijar en estos ejercicios? Pues bueno, ¿qué es lo importante en los ejercicios de potencias y de raíces también? Pues que tengan todos la misma base. A mí me molesta que aquí hay un 2, un 8, un 2, un 4 y un menos 2. Los 2 y los menos 2 me vienen bien, ¿sí? Pero los 4 y los 8 no me gustan. ¿Por qué? Pues porque los puedo simplificar, ¿verdad? Pues eso es lo primero que voy a hacer, lo voy a escribir aquí al lado. Esto aquí es igual, los 2 los dejo igual, simplemente es para simplificar. Ahora, 2 elevado a 5 al cubo por este 8, sí que lo puedo simplificar. ¿Y en qué se me convierte? Pues en 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo, cuidado con los paréntesis, porque está elevado al cubo, ¿sí? ¿Vale? Esto es 8, entonces el 8 tiene que ir entre paréntesis, ¿de acuerdo? Por 2 elevado a menos 3, ¿sí? Venga, y abajo, en el denominador tenemos 4, que ¿cuánto es 4? Pues es 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, cuidado el paréntesis, y está elevado a 8, pues elevado a 8. Entre, cuidado con este entre, menos 2 elevado a 6. El menos 2 me gusta, medio me gusta, no me gusta del todo. ¿Por qué? Porque es un menos 2, no es un 2, entonces no puedo operar. Pero yo que sé, chicos, que si cualquier número que está elevado a una potencia par, ¿qué pasa? Que es positivo, ¿por qué? Porque si hago menos 2 por menos 2, esto que me da menos por menos, me da positivo. Con un número impar no me va a dar positivo. Si hago menos 2 por menos 2 por menos 2, me haría menos por menos, más, y más por menos, me daría menos. Por lo tanto, sé que siempre que tengo potencia par, es positivo. Por lo tanto, yo esto lo puedo cambiar, puedo cambiar ese menos 2 por un 2, ¿por qué? Pues porque es lo mismo, ¿sí? ¿Lo hemos entendido? Entonces yo puedo poner que esto es 2 a la sexta, ¿sí? Perfecto, venga. Y ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Propiedades de las potencias. Estos paréntesis me molestan muchísimo, pues voy a quitarlos, porque es que me estorban, ¿vale? Si no, no puedo hacer nada si tengo ahí paréntesis. Pues venga, los voy a quitar. 2, ¿y aquí qué pongo? 5 por 3, que son 15, ¿no? Por 2, por 9, por 2 elevado a menos 3. Este lo puedo quitar normal. No sé por qué me habían puesto ahí un paréntesis, lo quito. Aquí, ¿cuánto me queda? 2 elevado a 16, entre 2 elevado a 6. Este ya estaba, ¿sí? ¿Qué es lo que he hecho, chicos? Pues obviamente propiedades de las potencias. Si no te acuerdas muy bien de esto, también tengo un vídeo en el que te lo explico. Te lo dejo aquí arriba para que lo veas y le eches un ojo y digas, va, me lo sé y vengas aquí y hagas esto perfecto. Sí, venga. Ahora, voy a operar. ¿Qué voy a hacer? Primero, la parte de arriba. Estos ejercicios en los que tenemos fracciones, siempre primero lo de arriba y luego lo de abajo. Primero lo de arriba. Venga, ¿qué hago con potencias, con misma base y distinto exponente? ¿Qué hago con esas potencias? Pues, ¿qué habría que hacer? Sumar exponentes. Pues esto es 2 elevado a cuánto? 15 más 9 son 26. ¿Por qué? Pues porque se están multiplicando. Entonces sumo exponentes. 15 más 9, 26. Menos 3. 23. Partido. Voy a ver cuánto me sale esto. Ojo que ahora se están dividiendo. ¿Sí? Entonces, misma base, distinto exponente, se restan exponentes. También lo expliqué en el vídeo que te he dejado antes. Vale. 16 menos 6. ¿Cuánto es? Pues 10, ¿no? ¿Sí? Pero aún no hemos acabado. Casi. Nos queda poquísimo, ¿eh? Vale. Ahora volvemos a tener misma base, distinto exponente. Se están dividiendo. Por lo tanto, resto exponentes. Y esto me queda 2 elevado a 13. Y ahora sí que tengo ya mi resultado de esta operación. Sí, lo hemos entendido. Pues suscríbete. Venga, suscríbete. Aquí estás esperando. Claro que sí. Vale, chicos. Segundo ejercicio que vamos a hacer. Venga. Este sí. Vamos allá con las potencias otra vez. Tenemos esta operación en la que tenemos 3, 27, 9, 3 y menos 9 como bases. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, chicos? Vamos a pasarlo a la misma base. ¿Cuál es la misma base? El 3, obviamente. ¿Sí? El más pequeño suele ser. Vale. Yo lo que tengo que hacer de todas formas, aunque no sepa la base, es descomponer estos números. 27, ¿cuánto es 3 al cubo? Pues ya lo tengo. ¿Vale? Me sale 3. Me sale solo el ejercicio. Están preparados para que salgan. ¿Vale? Entonces, 3. Esto lo dejo. 3 elevado a 5 elevado a 3 elevado al cubo por 27. ¿Cuánto es? Hemos dicho que es 3 a la 3. ¿Vale? 3 a la 3 y todo esto entre paréntesis y elevado al cubo también. Y esto por... ¿9 cuánto es? 3 al cuadrado. Pues venga, pues pongo 3 al cuadrado. Todo entre paréntesis elevado a menos 3. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Venga, ahora la parte de abajo, que ya nos lo sabemos esto. 3 a la 8 se queda igual. Y esto es entre... ¿Vale? Menos 9. ¿Qué pasa con este número? Que lo puedo convertir en positivo, ¿verdad? Os acordáis de lo que os he dicho antes. Como esto es par, pues esto va a ser positivo siempre. ¿Vale? Aunque tenga un menos 9. Entonces, lo puedo poner como 9 a la sexta, que es 3 al cuadrado elevado a 6. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Bien? Pues bien. Ahora voy a quitarme esos paréntesis que no me gustan un pelo. Pero, pues venga, esto es igual a 3 a la 15 por 3 a la 9 por 3 a la menos 6 partido 3 a la 8, que ya lo tengo, entre 3 a la 12. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Venga. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues las operaciones. Primero lo de arriba y luego lo de abajo. Lo de arriba se está multiplicando, por lo tanto, tengo que sumar exponentes, porque tengo la misma base. La base se queda igual y esto me queda 15 más 9, 26. Menos 6 son 20. Perfecto. Partido. 3 elevado a 3 elevado a 8 entre 3 elevado a 12. Ojo que esto es un entre. Misma base, distintos exponentes se están dividiendo. ¿Qué hago? Restar exponentes. Venga, claro que sí. Entonces, pongo el 3 y ahora me queda, cuidado con esto, 8 menos 12, que me sale menos 4. Pero, ¿sí? Muy atentos a esto, ¿eh? Cuidado. Mucho ojo. Ahora sí. Ahora tengo, perdón. Ahora tengo 3 elevado a 20 partido 3 elevado a menos 4. Misma base, distinto exponente. Se están dividiendo, por lo tanto, lo que hago es restar exponentes. Venga, pongo el 3 y ahora mucho ojo con las matemáticas. Esto es 20 menos menos 4. Que no se nos olvide que esto es negativo. Es lo de arriba menos lo de abajo. Lo de arriba menos lo de abajo. Y esto me queda positivo, ¿no? Y esto me sale 24. Pues 3 elevado a 24. Y ya lo tengo. Sí, lo habéis entendido. Lo has entendido seguro. Sí, yo creo que sí. Muy fácil. Acuérdate de suscribirte. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí el vídeo anterior o aquí el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos.